Todo esto que expliqué hay que agregar de vuelta una vez más, insisto. Vos políticamente tenés la opción de elegir entre tres opciones, ¿no? Si a vos políticamente te conviene perjudicarme, vas a tratar de hacer de cuenta que las revistas mías en la fecha que las publiqué y el contenido que tenían, que es de izquierda, no lo publiqué nunca. Entonces vas a querer que se borren determinadas cuentas de Twitter. Si tu acción la llevas a cabo, los que se terminan beneficiando son personajes ligados a Biondini, a los militares, a la iglesia, un montón de personajes. Cuando durante cuatro periodos electorales distintos tu elección es siempre la misma, cagarme a mí, vos no podés decir que estás enfrentando a la derecha real, hermano. ¿Me entendés lo que te digo? No podés decir nunca que estás enfrentando a la derecha real porque la estás protegiendo. Y detrás de eso hay una explicación que espero que sea mucho menos endeble que las explicaciones que vienen dando hace muchísimos años, sanata tras sanata. A mí me parece que van a tener que encontrar una explicación mejor. Y me parece que la explicación más obvia y evidente sigue siendo la corrupción económica. Habrá que asumir que hay corrupción económica en los partidos políticos de izquierda, porque si no tienen otra explicación mejor para justificar sus acciones, habrá que asumir entonces que son tan corruptos como las derechas a las que quieren enfrentar. Si esto es cierto, no las van a poder enfrentar nunca esas derechas. Porque, insisto, a la derecha se le perdona que sea corrupta porque ya se la conoce como corrupta. A la izquierda no se le perdona que sea corrupta porque habla siempre de hacer una sociedad más justa y la corrupción no es un modo de hacer una sociedad más justa. Así que lo veo complicado el tema, por lo menos para ustedes que no tienen un solo gesto de coherencia en 15 años ya.